Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariano Malchieri, soy director del registro de variedades de INASE y hoy les vengo a dar una presentación sobre la descripción de variedades de especies nativas en ambos registros, en la registro nacional de cultivares y en el registro nacional de las propiedades cultivares. Y la relación que existe hoy en día con las modificaciones a partir de la 371, que es la modificatoria de la 318, y aspectos generales de la descripción. En primer lugar, los tres objetivos que encomienda la ley de semillas a INASE, que es proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas, asegurar al productor agrario la identidad y la calidad del material que se adquiere y promover una eficiente actividad de comercialización de semillas y de producción. Bueno, la dirección del registro de variedades, que es la que administra los dos registros que les mencioné, funciona dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. El registro nacional de cultivares es el registro donde se inscriben todas las variedades por primera vez y es el que otorga la posibilidad de comercializarlas. Y el registro nacional de la propiedad de cultivares es un reconocimiento al trabajo de fitomejoramiento realizado por un inspector y el autor de la actitud de propiedad por el plazo de 20 años. Bueno, Baimundo explicó muy bien los cambios a partir de la 371, pero yo le voy a tocar tres puntos claves donde tocan a lo que es el registro, a la descripción de variedades en los registros que les mencioné. En primer lugar, la definición de especie nativa. O sea, para nosotros es clave, por el tema de la solicitud y la autorización de la provincia, definir si esa especie es nativa o no. Entonces, cuando nos encontramos en la investigación, en el Darwinion, encontramos distintos estatus, y eso derivó en una capacitación que tuvimos hace poco con la gente del instituto que muy cordialmente nos recibió, y llegamos a la definición de que es nativa aquella especie que figura en su estatus nativa o enténica. Y eso lo pueden chequear en ese link, que supongo que me conocen todos, exactamente. Y pueden encontrar información, fotografías y imágenes, si lo estén, para lo que es el proceso de tipo de encuentramiento que van a dar. Bueno, operador, lo que decía Raimundo, o sea, se habilita la categoría N en el registro nacional de comercio y fiscalización de semillas, con lo cual tienen que estar inscritos en esa categoría. Como bien les decía Raimundo, esto estaba por reglamentarse en la reunión de CONACES, que se pospuso, así que estimamos que en 10 días tendremos la solución que me da más team. Así que, bueno, va a estar disponible esa inscripción. Y después, el tema de, obviamente, que para mí es importante esto, porque nos habíamos puesto discutido, ahora tiene que prevenir, la recolección del material genético tiene que prevenir una APSEN, y entonces, si no es de una APSEN no puede avanzar, y entonces jurídicos nos empezó a hacer esas observaciones, con lo cual dio lugar al debate, dijimos, bueno, o sea, puede ser de la APSEN, más no es obligatorio, siempre que tenga la autorización de la provincia, lo puedo reconectar de cualquier lugar. Entonces, a partir de eso, incorporamos este cambio, y nosotros como registro lo que vimos es la autorización de la provincia, lo mandamos a los jurídicos y nos veímos que proviene una APSEN. Y jurídicos es, digamos, el ente, la dirección que a nosotros nos habilita a procedir con el trámite del punto de vista legal. Así que tenemos que tener todo ayornado por esa dirección. Bueno, ¿qué significa una variedad inscrita de la provincia internacional de cultivar? Bueno, que se encuentra habilitada para ser comercializada. Existe la excepción de cannabis activa L, que siempre lo aclaro porque puede ser comercializada dentro del marco de las dos leyes que están vigen. La única especie que tiene esa salvedad. Después, bueno, que tiene un nombre que se inscribe junto con la variedad, que tiene que estar acorde a la resolución de denominaciones 669 de 2017 y nace, que cuenta con una inscripción que permite su identificación, que se declara en el anexo 2, que es obviamente independiente para cada especie, que cuenta con un responsable de mantener la pureza varietal, que tiene que estar declarado, quién, cómo y dónde, y que tiene un origen genético conocido. Pero, siempre aclaramos, porque parece, digamos, redundante, pero hay gente que después llega el registro, termina el registro y dice, ¿y la propiedad? Y no. O sea, este registro te habilita la comercialización o viceversa. Bueno, quiero pedir el rostro, pero le pido en propiedad, ¿no? Tenés que hacer el trámite de RNC. Bueno, ¿tenemos ese tipo de cuestiones? No, con gente del INTA, pero siempre me gusta remarcarlo para que se lleven esa idea. Y lo que les digo en el anexo 2, bueno, en caso particular de especies nativas, hemos desarrollado algunos, algunos estaban en un poco, algunos hemos desarrollado en, digamos, colaboración con los breeders, con ustedes, y bueno, vamos actualizándolos, o si no hay, bueno, empezamos a investigar con la gente que está trabajando, nos conectamos y lo desarrollamos. Bueno, ¿qué significa alguna valencia estricta de la registración de propiedades cultivales? Bueno, es esto lo que les mencionaba para la comercialización, lo que les dije anteriormente, sumado a que tiene un título de propiedad vigente, y que esto le da el alcance de derecho de obtentor con el plazo de 20 años. Pero, nuevamente, les remarco, no habilita la comercialización. O sea, que para tener propiedad de comercializar, es ambos registros. Que, les adelanto una novedad, no sé si ustedes lo sufrían mucho, pero a partir de allá tenemos, en TAD, el link habilitado para la inscripción en ambos registros. Es decir, la creación, bueno, esto es lo que descubrimos la pólvora, o sea, lo habíamos planteado cuando tuvimos todos los cambios en modernización en el 2017, con el Ministerio de Modernización, donde queríamos tener, o sea, antiguamente el papel, teníamos RNC, RNPC y ambos registros. Bueno, tuvimos discusiones, en la ley no existía el trámite de ambos registros, no nos dejaron. Resulta que toda esa discusión estaba dada por un tema técnico que es un registro alegado multipropósito que está asociado a cada registro que existe en el Estado Nacional, con lo cual, no tenemos un RLM para el amor registros, pero sí tenemos el trámite de ambos registros, con lo cual, el trabajo nuestro, una vez que se inscribe, y cargarlo a cada uno de los RLM, pero en el volumen de expedientes, inconsistencias, la verdad que viene a, digamos, a bajar el trabajo a ustedes y a nosotros también. Así que estamos contentos, obviamente, que tenemos un montón de expedientes por separado, que tenemos que terminar de analizar y trabajar, pero la verdad que es una muy buena noticia para todos. Bueno, requisitos. La variedad tiene que ser diferente a todo lo que está inscrito y a todo lo que inició tramitación con anterioridad. ¿Bien? Bueno, obviamente, si estoy trabajando en una especie donde no hay variedades inscriptas, bueno, va a ser la primera que se inscriba y posteriormente se van a ir diferenciando con ese material. Homogéneas sus características y estables las características en el tiempo. Tiene que tener una denominación acorde, como nos mencionaba, a la resolución 669 del 2017, y tiene que cumplir con tasas y aranceles. Y ahí sí hay una novedad, que el registro nacional de cultivar es ahora desarancelado. ¿Bien? Tiene un único arancel que es la solicitud de inscripción y el registro nacional de las propiedades cultivar es que tiene el estudio de diferenciación, la inscripción en el registro y después una anualidad por el plazo de 20 años. También, bueno, yo no sé si... Lo que pasa es que al ser gratuito, mucha gente solicita trámites por solicitar. Y eso genera una sobrecarga en la elección y los recursos que tenemos en la elección son finitos. Tenemos ocho profesionales para todas las especies y cinco administrativos. Entonces, imagínense que en una oficina chica, para la demanda, además de ir a dar charlas, participar en eventos. O sea, tenemos una carga de trabajo muy importante. Entonces, realmente no es que nosotros nos quedamos con el dinero, se va todo el tesoro. Es simplemente también para poner en valor el trabajo que se hace y no sobrecargar la dirección. Digamos, es que la gente que quiere escribir, lo va a escribir igual, porque el registro nacional de cultivar es comercial. Pero hay gente que por ahí inicia 30 trámites y, bueno, va a dudar si va a iniciar 30 trámites o va a iniciar los 10 más provechosos. Y, bueno, el requisito de novedad comercial es que es solo para el registro nacional de la propiedad de cultivar. El que consiste en que no haya sido comercializado el material en el territorio nacional a la fecha de presentación de la solicitud. Y hasta cuatro años antes, para todas las especies, con excepción a árboles y vidas, hasta seis años antes, en el extranjero. Ahí está. Bien. Requisitos de inscripción. Bueno, solicitud de inscripción al registro de cultivar. La solicitud de inscripción del ARNPC, nombre propuesto, nombre común, nombre botánico, procedencia, situación registral. Es sumamente importante porque el técnico chequea los registros internacionales si eso es correcto. Tiene mucho, tenemos mucha base de datos, tenemos base de datos del CPBO, la base de datos del CPO, Pluto y demás. Fecha de estabilidad, obviamente, la fecha de estabilidad tiene que coincidir con lo declarado en el anexo 4B. Cuando uno dice que la fecha, o sea, que se estabilizó la orilla, luego de tal generación, también es de tal año. Porque si no, ahí empezamos con inconsistencias. Reivindicación de la prioridad de la propiedad. Bien. Esto significa, y se utiliza únicamente para materiales extranjeros, que hayan solicitado la inscripción en algún país, quien se revaluó en los últimos 12 meses. Se toma esa fecha. Bien. En los últimos 12 meses. Si pasaron los 12 meses, no se reivindica la prioridad. Comercialización del extranjero, también para verificar el tema de la novedad. Como es cierto. La declaración jurada de solicitud de inscripción para el RNC, bueno, es más acotada, pero tiene denominación de cultivar, contra el común, nombre botánico, procedencia y la situación registrada. Bueno, demás requisitos. Anexo 1, datos de solicitante, auxilio constituido, representante legalmente autorizado, que obviamente tiene que estar reivindicado con un poder. Ingeniero agarrón o patrocinante, lo que estábamos hablando, que no está pricho de que nace, está en la ley. El establecimiento de refuerzo de nivel cultivar y el técnico creador. Bueno, por el técnico creador, ahí también hay distintas discusiones. Hay empresas que no quieren poner el técnico creador, no lo completan, no reconocen, porque sostienen que es secreto y la obtención de la empresa. Hay ciertas cuestiones, algunos comités han pedido que se declare el técnico creador. Bien, es un reconocimiento al técnico que se le ocurrió hacer ese cruzamiento, no tiene por qué ser letrado, o sea, no es un requisito. El anexo 2, que es la descripción morfológica, fisiológica y fenológica. Se debe indicar el lugar donde se realizaron las informaciones. Entonces, ya conocen el link, han cargado los anexos y los van a ir recargando. Van a ver que, en la medida que pase el tiempo, posiblemente algunos se vayan actualizando, sobre todo las especies más conocidas, que se van en los grupos de trabajo técnico de UFOU, año tras año. Nosotros, nos tocó, particularmente a mí, me tocó ser líder en la discusión de la electricidad de examen de soja, en la última versión, que se aprobó en el 2022, después de muchos años. Pero, una muy linda experiencia, donde, bueno, técnicos de diferentes países, donde tienen cada uno el sesgo de un país donde trabaja, porque por ahí discutíamos de soja con gente, no sé, de Finlandia, porque si tienen soja, no tenían la variabilidad que tenemos nosotros, logramos imponerla en el agregado de un carácter, que, bueno, no sé si alguien trabaja en soja. No, no. Bueno. Hay un carácter. También una proposita interesante. En esto de adaptarse a las electrices de UFOU, hay cuestiones donde UFOU establece bien, claro, que es un color, y nosotros en la electricidad de soja, la nuestra, teníamos colores castaño y tostado. Entonces, decía, bueno, eso no es un color, entonces... Claro, entonces, el tostado, que es claramente la presencia de una tonalidad grisácea en los lóbulos de la vaina, en los externos, digamos, nosotros lo vemos, y es un carácter súper importante para el estudio de diferenciación en soja. Entonces, no lo pusimos con un color, pero agregamos el carácter de pigmentación grisácea en los lóbulos de la vaina, presente ausente y la intensidad. Entonces, bueno, logramos ese reconocimiento a la variabilidad que tenemos acá nosotros. Y es un trabajo colaborativo entre distintos técnicos de todo el mundo. Obviamente se crean discusiones, ristideces, pero... O sea, son debates técnicos, ¿bien? Entonces, posiblemente... Y ahí lo que es el técnico de la dirección es complejo. Porque si vamos a pensar particularmente en esta especie, o sea, no tiene que ver con la tía, ¿no? Pero en soja. Entonces, imagínense, tenemos más de 1.200 cultivares, datos de 1.200. Y uno tiene que actualizar la base de datos sin perder información para lo que es el estudio de diferenciación de los futuros solicitudes. Entonces, hay un trabajo muy intenso de cada técnico en mejorar las descripciones y, a su vez, el proceso de diferenciación, no perder calidad. Porque si yo cambio el descriptor, o sea, es muy difícil que cambie el 100% del descriptor. Se agregan niveles de expresión a características, se eliminan características, se agregan otras. Pues cada país tiene la potestad de tener su descriptor. Pero, como vamos a ver ahora... Puse el ejemplo de Sarvia, de Castoria... Bueno, el descriptor establece, bueno, que se está en un depropuesto, en un definitivo, en la localidad y la provincia y el partido donde se hacen las observaciones. Y lo que pueden ver, tomar algunos caracteres, algunos caracteres tienen un asterisco. Esos caracteres que tienen asterisco son importantes para la armonización entre los miembros de la Unión para la protección de las objecciones vegetales. Entonces, esos caracteres son muy importantes porque el día de mañana, tal vez ustedes vayan a solicitar la propiedad a otro país y esos caracteres tienen que ser los mismos sí o sí, porque no existe variabilidad con el ambiente, hay más interacción. Ahora, también tenemos signos más. Esos signos nos alertan de que al final de la directriz tenemos alguna explicación, alguna imagen que nos sirve para completar el carácter. Después tenemos las variedades de ejemplos. Bueno, ahí empezamos a discutir todas las especies. Bueno, empezó a variar ese ejemplo a la Tama Argentina. Cada país puede tener su set de variedades de ejemplos, pero como les digo, imagínense todo el número de especies que tenemos. El Inácea no tiene colecciones de referencia de todas las especies. Entonces nos basamos en lo que se consensúa en los comités técnicos de los POP. A su vez, agregamos y logramos en SOJA incorporar nuestras variedades de ejemplos y es lo que está figurando hoy en el sistema de los POP. Pero, en general, al no tener la capacidad de hacer ensayos de todas las especies, es difícil evaluar e incorporarlas en nuestro descriptor. Por eso, lo que nosotros recomendamos es que traten de conseguir esos materiales, hacer la importación legal como tiene que ser por Inácea, y tener su colección de referencia en función de la importancia que tiene la especie dentro de lo que es el grupo de tipo de mejoramiento. Bueno, después tenemos el anexo 3 que es solo para el RNFC, que es la fundamentación de la novedad y las similitudes y diferencias con las variedades que tenemos en el sistema. Se tiene que elegir, aunque se elija una variedad suficiente, algunos sustentores la acompañan con dos o tres, no hay problema. En base a eso, nosotros después hacemos el aviso para la publicación, para la oposición de terceros, que se publica el boletín oficial y en dos diarios de amplia discusión y tienen 30 días para hacer el reclamo a alguna persona que no esté de acuerdo que ya no hace variedad mínima o que se ponga en la inscripción. Bueno, después el anexo 4A, procedimiento para el mantenimiento de la pureza varietal y incomodión, que eso es súper importante, lo que hablábamos recién, no fuera de pico, limitarlo para mantener el cultivar, salvo que se te genere todo y se te mute y ahí, bueno, estamos complicados. Es aceptable. Bueno, después, creo que se había dicho del mantenimiento de pureza, seguimos con la historia del mejoramiento de la variedad, método de obtención y que tiene que verlo. Lo que importa. Si ahí el técnico no observa un trabajo de fitomejoramiento, no se incluye la variedad porque no hay una novedad, una mejora. Y es lo que sucede, perdón que use el ejemplo, pero en los últimos años he trabajado también con ganadés, la gente se trae una semilla y no sé dónde es, que es al departamento del fondo de la casa durante 10, 15 años multiplicando la exposición, se piensa que es su variedad. Y no, en algunas exposiciones nos han dicho, sí, yo tengo 40 variedades, ¿dónde las tenés? Un cuarto. ¿Cuántas tenés por cada variedad? Tengo una planta por cada variedad. Pero esto sí, y acá es súper importante, campaña tras campaña, año tras año, indicar cuál fue el trabajo, observacional, selección, cruzamientos, todo para que no queden dudas del trabajo que realizaron para obtener el material. Y obviamente, cuando me dicen que se hizo hasta tal año, o que ya se estabilizó, tiene que coincidir con la fecha de estabilidad que me declararon, es simple, porque si no, hoy empezamos con las inconsistencias y así vueltas y se traba el tramo. Después, bueno, el anexo 4C, condición de FDM y la variedad, siempre y cuando el evento esté aprobado por Biotecnología de la Secretaría. Bueno, pues el poder que les mencionaba, que está debidamente certificado, traducido por traductor público nacional, con título y matriculabilitante, y la legalización, en el caso de ser extranjero, acostillada por la AYA o intervención consular en el país de origen. Eso, obviamente, todo es cuestión de poderes, nosotros los recibimos y va jurídicos. Bueno, una vez que se hizo todo el estudio técnico, procesos, verificaciones, y demás, pasó por la CONACE, en el caso de TROPEAC, se publicaron los avisos y demás, bueno, se firma el proyecto de resolución y se incorpora la variedad de catálogos nacional de cultivares, que tuvimos cambios, no sé si los pudieron ver, tenemos un catálogo un poco más moderno, tiene filtros que hay gente que, bueno, que le generó polémica, por eso agregamos la posibilidad de exportar todo el catálogo, como resultó la búsqueda como CS de Gonta y lo pueden abrir con cualquier hoja de cálculo, pero es muy importante, que también quiero poder explicar porque hay gente que, bueno, que... Sí, la verdad, la verdad, es que uno de este grado, de este grado, cuando dice, che, yo lo que hicimos y empezaste a recibir no, porque me gustaba más en la región, pero... Estamos acostumbrados. Claro, bueno, pero acá lo que tienen es decirlo, más de la variedad, tienen detalles de los solicitantes, puede ser el registro, entre registro, el evento, las características del evento, y bueno, y tienen más filtros de búsqueda que nos puede ayudar para sectorizar lo que necesitan investigar. Pero bueno, nosotros estábamos orgullosos cuando no cantar con un cartón guardivo, este tiene la hora que puede combinar muchos filtros o inclusive desestimar otras cosas que no queremos hacer en la búsqueda, entonces hay que investigarlo, todavía no tenemos un tutorial, pero vamos a trabajar en un tutorial, pero la verdad que está muy bueno y estamos contentos, así que cualquier duda que tengan hay dispuestos a escucharlos. Bueno, los trámites se hacen desde la plataforma TAB, trámites a distancia, se buscan los dos registros, ahora también tenemos la tercera opción de ambos registros, en el canal de YouTube del organismo tenemos tutoriales con la inscripción de la RPC y con la inscripción de la RPC, tenemos que hacer el de ambos registros, pero bueno, piensen que es la combinación de los dos, o sea, la diferencia puntual es que el RPC no tiene anexo 3 y tiene legado de fiscalización y el RPC tiene anexo 3 y no tiene legado de fiscalización, pero después la mayoría de la información es similar. Bueno, bibliografía recomendada, veo que la 669 generó mucho debate, así que dispuestos también a, si quieren leerla, debatirla, no hay ningún problema. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.